...Adolfo Muñiz, alcalde de Puerto Llano... ...y Ana Sánchez, subsecretaria de Justicia... ...han visitado las obras de mejora y rehabilitación... ...de los juzgados de Puerto Llano... ...el primer edil informaba en rueda de prensa... ...del buen ritmo de las obras que están llegando a su última fase... ...además agradecía al Gobierno Central... ...la implicación absoluta que tiene con Puerto Llano... ...para que siga avanzando dentro de los planes... ...de modernización de la ciudad. Como todos ustedes saben se ha hecho una actuación muy importante... ...en la cual se ha invertido más de dos millones de euros... ...se ha adecuado el espacio pues de una forma moderna... ...mejorando las instalaciones, mejorando la eficiencia energética... ...mejorando la accesibilidad y sobre todo modernizando... ...un espacio que son los juzgados de Puerto Llano... ...el cual yo creo que ese edificio haría unos 40 años aproximadamente... ...que estaban los juzgados ahí... ...y tampoco había sufrido muchas modificaciones. Por lo tanto, esto se enmarca dentro de todos los planes... ...que tenemos de transformación y modernización de nuestra ciudad. Como todos ustedes saben... ...el Gobierno de España está perfectamente alineado... ...con el Ayuntamiento de Puerto Llano... ...con el Gobierno de Castilla-La Mancha... ...y la apuesta que está realizando el Gobierno de España por Puerto Llano... ...es muy importante. No solamente los juzgados, sino que tenemos en marcha la comisaría... ...que este año también se hará el traslado a la nueva comisaría. Tenemos en marcha también la electrificación de las vías... ...entre Badajoz y Puerto Llano... ...algo fundamental para el tejido empresarial... ...que se va a situar en nuestra ciudad... ...el cual va a depender y muy mucho de este medio de transporte... ...que es el ferrocarril de mercancías... ...que va a pegar un gran avance con las nuevas empresas... ...que se van a poner aquí... ...porque va a ser la pieza clave de... ...concretamente del acero verde... ...que se va a instalar en Puerto Llano. Por lo tanto, este plan de electrificación del ferrocarril... ...es estupendo para nuestra economía... ...y nuestro futuro empresarial. Y, como todos ustedes saben... ...también estamos pendientes de la variante del A43... ...que próximamente, entre abril y mayo... ...sabemos que va a ir al Consejo de Ministros... ...y se aprobará definitivamente esta infraestructura... ...que posteriormente se licitará... ...y comenzará su construcción. Otra infraestructura fundamental para nuestro desarrollo futuro. Por lo tanto, seguimos trabajando... ...por el futuro de nuestra ciudad... ...seguimos trabajando por la transformación... ...y modernización de Puerto Llano. Y dentro de todo ello está este espacio... ...que son los jugadores de Puerto Llano. Bueno, la obra está a punto de terminarse... ...le quedan pequeños retoques. Decía esta mañana la responsable de las estructuras... ...de las infraestructuras de justicia... ...que le quedaban pequeños retoques... ...pero que la obra estaba prácticamente terminada. Repito sus palabras, que estas no son mías. Que le quedaban pequeños retoques... ...creo que en los próximos meses estaría terminada totalmente. Quedan alguna actuación creo que en los sótanos... ...pero el resto del edificio está totalmente modernizado. Me consta, por gente que trabaja allí... ...que me ha transmitido la buena intervención... ...que se ha hecho en este edificio... ...y la mejora sustancial de este servicio... ...que en definitiva mejora el bienestar... ...de los ciudadanos de Puerto Llano. La subsecretaria de Justicia, Ana Sánchez... ...desglosaba todas las obras acometidas... ...en los juzgados de Puerto Llano... ...que se centran en una mejora de la accesibilidad... ...y de ahorro energético. El edificio, se ha mejorado el aislamiento también del edificio... ...se han cambiado la parte de la cámara de aire... ...por un aislamiento más eficiente... ...se han cambiado también las luminarias... ...se sustituyen las luces por bombillas LED... ...se mejora, por lo tanto, todo lo que tiene que ver... ...con la eficiencia energética... ...esperamos que estas obras supongan un ahorro... ...en el consumo de energía superior al 30%... ...y que mejore la calificación del edificio... ...que es la que tiene actualmente... ...y además se ha mejorado la accesibilidad del edificio... ...porque no estábamos adaptados a las normas sobre accesibilidad... ...se han creado un baño para personas con discapacidad... ...que antes no existía... ...y se han mejorado también los accesos... ...y los ascensores que no estaban adaptados... ...para personas que fueran en sillas de ruedas... ...y luego además hemos adaptado la zona de calabozos... ...a las exigencias del Ministerio del Interior... ...y esos serían los cambios fundamentales... ...que se han hecho en el edificio.